No dejaron pasar ni el viento en las pocas oportunidades que tuvieron de llegar a la ofensiva los cameruneses. De más está decir que Romario fue siempre importante, Bebeto lo propio, haciendo su primer gol con la camiseta amarilla en los mundiales de fútbol. Ya decíamos en Italia no tuvo muchos chances, acá en dos partidos con su primer gol aprovechando una gran entrada de su compañero Romario. Acá tenemos el tiempo de juego, más de 47 minutos, tiempo de posesión de balón 15.30 para Brasil, 13.20 para el cuadro camerunés. En cuanto al tiempo de juego, al tiempo real, bueno tenemos aquí la división de los tiempos, entonces 28.32 el tiempo real, un tiempo muy corto, en realidad son las estadísticas muy interesantes que de Estados Unidos no nos vienen, hemos tenido que hacer el trabajo desde acá, algo que en realidad en anteriores mundiales como el de Italia se estaba pasando y era muy interesante, factor importante para analizar los partidos. Citar que ha habido encuentros muy, muy veloces, de que ha estado la pelota en juego mucho tiempo, ahora cuando ya las cosas están siendo más parejas, es más difícil de mantener el juego corrido, un juego continuado, ahora tenemos ya aquello del tiempo neto, del tiempo total, y comparar entonces el tiempo que no está la pelota en juego, que es abundante en el fútbol de todas las épocas, pero recién con la tecnología se ha podido advertir aquello. Siempre ha habido gasto de tiempo, pero hay quienes dicen que ahora es cuando más se gasta, pero siempre ha sucedido aquello. Resultado de 3 a 0, rotundo para el cuadro brasileño, creo que estamos ya en la despedida, interesante lo de esta jornada en el Grupo B, que mantiene la incógnita qué pasará con Suecia y Rusia, equipos que al momento tiene Suecia 1 punto, Rusia 0 puntos, serán los que cierren esta jornada desde Detroit, estaremos con esa transmisión en pocos instantes, previo show de Hierbabuena. Será entonces hasta la próxima transmisión, amigos televidentes. ¡Gracias!